Hablamos de solidaridad y presta atención a la siguiente nota porque engañan a vendedora de dulces de 80 años. Le dijeron que su hijo murió y le pidieron dinero para su entierro. Todo esto era una mentira. Tiene 80 años y le engañaron haciéndole creer que uno de sus hijos había fallecido. Doña Julia es una vendedora de dulces que trabaja 40 años en la calle Ecuador y 25 de mayo. Una tarde una persona se acercó a ella dándole una noticia falsa y pidiéndole 20 bolivianos a cambio para el entierro de su hijo. Además de algunas cosas de su pequeño kiosco. Tu hijo que ahora va a enterrarme, me enteré el rato, pero había sido lo que le he dicho. Así me he dicho pues. ¿Verdad? 20 y 10 Coca-Cola más ha llevado, otras cosas más llevado. Una cosa, tenía unas cositas esas más, casi 100 pesos, 20, 120 así. Actualmente la señora Julia cuenta con un solo sustento económico, que es su pequeña y humilde casetita. Tiene tres hijos, uno de ellos es taxista y los otros dos se encuentran internados en el hospital psiquiátrico, lugar donde doña Julia lleva medicamentos con los pocos ingresos que tiene. Medicamentos a veces llevo, de ahí no me sacan, es carros. Aquí llevo yo cada mes, platita y medicamentos, ropitas llevo. Ha sufrido un engaño por una, pensamos que es un polillo, una persona de la calle que transita por la zona. Le dijo que su hijo había fallecido y necesitaba dinero para el ataúd. Bueno, la señora desesperada, lo único que tenía era 20 bolivianos y le entregó ese dinero, pero ya investigando un poco y hablando con la señora, pues ha sido engañada. El teléfono sería 707-36-535 o en nuestras oficinas que están en la avenida Oquendo, esquina Ecuador, frente a la plazuela de la mujer.